Mira tú qué pedazo de coches de la organización de la Titan Tropic Cuba y aquí donde estamos entrando es ni más ni menos que nuestras pedazos de oficinas en Cuba pero aquí hay unas zapatillas, esto es porque el San Juan va descalzo ¿Sabéis qué pasó? Ayer hubo un tormentón de estos guapos aquí en La Habana y me empapé, me empapé entonces ahora toca ir descalzo para eso, para que se sequen las zapatillas aquí al sol y nosotros nos vamos a grabar unas cuantas cosas mientras yo os presento nuestras oficinas en La Habana La Habana Bueno, mira que sepas, ya he secado las zapatillas, las he secado ahí en el coche y ¿sabes qué pasa? que he dicho una mentirijilla aquí en el vídeo he enseñado las oficinas de Enjoy Cuba y he dicho que eran las de menos cabeza más corazón que ya son nuestras, o sea, os hemos robado las oficinas rápidamente ¿Qué te parece? Vale, no, saben que esas son vuestras oficinas, son más vuestras que nosotros Bueno, aquí, a ver, hay que decir una cosa, eh aquí en Cuba, tanto en lo personal como en lo profesional nos habéis acogido muy bien y hoy nos has traído aquí a ver desde Enjoy Cuba qué queréis hacer a nivel de naturaleza, a nivel de caballos, a nivel de bugis ¿Qué es todo esto que tenemos aquí alrededor? Vale, no, es que creemos que la naturaleza, es decir, en grandeza al hombre el aire natural que se respira aquí, los caballos, los bugis, todas las cosas y queremos desarrollar todo este turismo ecológico y todo este turismo de naturaleza que creemos que hay mucho por hacer y que queremos que todos lo disfrutéis ¡Hay mucho por hacer! Oye, una cosa, Juni, yo ya subí un vídeo hace un par de días que me mordió un perro vamos a ver caballos, ¿tú crees que me va a morder un caballo también? Yo creo que sería genial, ¿no? Hacer un vídeo que sea Valentín y las mordidas Vete a tomar, bueno, perdón, perdón, no se puede, vete a tomar aire Oye, pues vamos a ver un poco los caballitos ¿Vale? Venga, seguro Vamos para allá Este es un caballo de real sangre holandesa es un caballo, una raza creada para confines deportivos se creó en Holanda a partir del curso de varias razas entre ellas el Holtainer, el Genderlander, el Groningen y otras razas de silla deportivas anoverianos en el caso particular de este caballo, bueno, como veis es un caballo alazán tiene cuatro años en estos momentos, entonces está comenzando su entrenamiento comenzó con tres años, llegó al centro con dos años de edad y bueno, se prepara también para la posterior venta y exportación Este animalito se llama Herbert D, tiene cinco años de edad un hijo de azteca, el abuelo materno es Emilión es de color dorado, también llegó al centro con dos años de edad y bueno, comenzó también su entrenamiento con tres años ¿Y la edad buena buena para estas cosas o todavía son jóvenes? Son caballos jóvenes ellos llegan al centro, llegan al país con un año y medio, dos años y se empiezan, ya se comienzan a amansar se les aprenden a dar cuerda y bueno, se empiezan, se desbraban y pues ya comienzan su entrenamiento, lógicamente son caballos jóvenes No me va a morder, ¿no? No, no tienen de vicio morder Se les juegan, pero no lo tienen de vicio Algunos muerden por vicio, ¿no? Vale, vale No, pero en el caso de ellos son bastante, son bien nobles y no, no lo tienen de vicio Légralo Este ha venido con sueño el caballo ¿Tan pequeño? Este es un palavela Entonces este es semental Y esto es que, ¿cuál es la finalidad? Es semental Pero bueno, también se debe hacer algunos ejercicios Ahora no tengo las áquimas, entonces no se puede Y a este no le gusta tanto, ¿no? Que le molesten Sí, que él es un poco más particular Ah, ya Tiene un carácter más Más cerrado, ¿no? Sí, sí, sí Ya, ya Bueno, ¿y cómo se llama este? No le gusta Dandy Dandy, venga, ¿qué eres un dandy tú? Yo creo que ya he recibido las lecciones de cómo hablar de los caballos Entonces este es un caballo Tiene cuatro patas Es blanco Y tiene los huevos de Zugasti Mira, mira, mira El escrutro de Zugasti está por ahí jugando ¿O no te parece, Horacio? Yo creo que sí los tienen Pero no los tienen atigrados, ¿eh? Sí que son atigrados un poco, ¿eh? Porque Zugasti querría decir que tendrían que poder llegar al suelo Y entonces aquí yo creo que... No sé ¿O no? ¿Tú qué dices? ¿Tienes los huevos de Zugasti o no tienes los huevos de Zugasti? No lo sé No lo veo muy claro Yo por si acaso voy a salir Porque no vaya a ser que me pegue una patada como fue Bueno, familia Ya volvemos a estar en nuestras oficinas Que nos hemos apoderado aquí Que eran de Enjoy Cuba Y ahora ya son de Menos cabeza, más corazón Aquí... Para nosotros es domingo Pero para el cambio de hora Vosotros ya será lunes Y así nosotros dejamos subiendo el vídeo Algún día tendríamos que hacer un vídeo De cómo conseguimos Hoy el internet en Cuba Porque va con tarjetas de una hora Tienes que ir a un hotel o a un parque Que ahí hay repetidores Y ahí intentar subir Pero claro A veces estamos tres y cuatro horas Para subir el vídeo Bueno, recapitulando Aún nos quedan un par de días aquí en La Habana Para grabar muchas, muchas, muchas Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas cosas Algunas son de deportes Otras son de paisajes Otras son de historias humanas Otras son de superación Otras son de jiji, jaja Pero tenía que hacer algún recordatorio Primero de todo Ah, ayer o hoy Ya no sé qué día, ni hora, ni tal Será para vosotros Hemos dado ya el ganador de la bici Tengo que pedir disculpas Hostia, sé que el día para darlo Era hace diez días Pero al estar aquí en Cuba Grabando, subiendo Problemas con internet La carrera Dormir poco Se me pasó No hay más excusa Que se me pasó Y que no hubo más tiempo para hacerlo Pero el ganador es Está aquí abajo Ya lo hemos publicado en Facebook Y ahora en unas horitas Creo que se publica también en Instagram Muchas felicidades Y lo que me gusta más Es que quien la ha ganado Aparte de su reto Su aventura Lo primero que dijo es Y cuando acabe mi reto Para demostrar que vivir es la polla Y que todo se puede Y que actitud Y que menos cabeza Más corazón Cuando me cruce toda España En la bici Por mi motivación personal Voy a volver a sortearla O sea que Creo que esta bici Es una bici que va a ir pasando De manos en manos Ya lo hizo Corta Que es el primero que Después de que le tocara Dijo La voy a volver a sortear Ahora este ganador Lo vuelve a hacer Y ojalá el próximo Lo vuelva a hacer Y hacer y hacer Y así año tras año Sea una bici Que vaya acumulando Retos Aventuras Pasiones Superaciones Historias Y muchas otras cosas Ah coño También ya está La tienda online Dejo el link aquí abajo Por si alguien quiere Camisetas Gorras Calzoncillos No Todo llegará Que bien que haya tenido Tan buena acogida Y que todo el mundo Que quería una gorra De actitud O un malloto Lo que sea Ya lo tenga También mañana Vamos a dar Todos los ganadores De todas estas etapas En la Titan Tlopik Cuba Y por último Ah sí Coño Zugasti Ya lleva tres vídeos Youtube.com Barra Yvon Zugasti Venga Pasarsus Por a irsus Y a ver Que os parecen sus Jejeje Que os parecen sus Que os parecen sus Que os parecen sus Que os parecen sus